un saludo cordial a todos los amigos de este programa plataforma que generalmente nos acompañan en su canal tvx queremos en esta oportunidad conversar con ustedes el tema de los precios de los alimentos el costo de vida y las medidas del gobierno ok comenzamos bueno es sabido que por las tormentas y los problemas que se ha experimentado de clima en las últimas dos semanas se ha experimentado algunas dificultades de aumento de precio aunque en realidad esto ya tiene una trayectoria más larga desde el año 22 entonces lo que se está reflejando son aumentos incrementales de una dinámica de aumento de precios que tiene ya más de 30 meses de estar sufriendo la economía salvadoreña y en otras partes del mundo a ver básicamente el problema ha estado enfocado al menos en la parte de política pública en tratar de decir ok como lo expresó el presidente en una cadena hay tres crisis una crisis de dengue que es un tema de salud una crisis de las tormentas que generó estos dificultades en obstáculos de carretera viviendas dañadas e incluso personas que perdieron la vida entonces eso derivó en una emergencia y a tratar de atender esa crisis que se hizo a afortunadamente ya pasaron esos esos momentos de tormentas y aparentemente estamos en un periodo en el que no se va a repetir en esa forma y en esa intensidad ok y la tercera crisis es la crisis de los precios de alimentos y es a la que nos vamos a ocupar el presidente empezó a describir un problema pero también lo 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 describió el problema de aumentos de precios y además señaló que había otro tema y es el tema de que los comerciantes distribuidores y transportistas de verduras frutas y legumbres tienen casos de delitos de facturas falsas de contrabando de abusos de poder y de otros delitos que él dijo cada quien sabe los delitos que tiene y que como gobierno no habían podido atender esos temas por estar ocupados con el tema de las pandillas y entonces acto seguido dijo si ustedes bajan los precios pues no no va a ocurrir nada pero si ustedes no lo hacen pues vamos a tener un caso similar al de las pandillas que les avisamos que se seguían cometiendo crímenes pues se iban a tomar acciones y aquí básicamente es como decirle a los comerciantes distribuidores y transportistas si ustedes siguen subiendo los precios de una forma desproporcionada pues se les va a aplicar la ley es decir que en el pasado no se hizo pero hoy sí se va a hacer vaya entonces tenemos ya planteado el tema el punto es el siguiente vámonos primero al tema de los delitos uno no espera que el gobierno tome una conducta un procedimiento de este tipo sino que cuando se detecta el fraude se detecta el soborno se detecta la factura falsa ahí en ese momento se aplique la ley en sus distintos campos si es una pena administrativa pues una pena administrativa si se reúne los requisitos para un proceso penal que se siga no es justificación decir no es que estábamos ocupados con los pandilleros y entonces los otros delitos pues no se van a perseguir vale complicadísimo verdad porque es cierto ya se disminuyó el tema de las pandillas eso está bastante neutralizado no 100% pero si casi y entonces uno dice a ver hay hay más delitos en el pasado de otros tipos de crímenes pues sí verdad aumentaba los delitos de robo hurto y ahora esto que el presidente dice que los comerciantes hacen fraude facturas falsas etcétera los precios si han estado subiendo pero no necesariamente uno espera que el manejo sea vayan que no te ha aplicado la ley en temas penales pero hoy si te lo voy a aplicar pero además si tú bajas los precios no te voy a te perdono los delitos penales no yo creo que este tipo de manejo no es ni apropiado y revela que el gobierno confiesa que no aplica las leyes de manera pareja y que además las puede aplicar de manera arbitraria esto es más grave de lo que aparenta es como decir bueno a esto le puedo aplicar la ley a este no como es un contrabando pues se lo dejo pasar complicadísimo esto no se ha dimensionado lo que esto significa para la administración de justicia y para la efectividad de perseguir crímenes que es la bandera de seguridad que el gobierno vende el otro tema es ok la medida del gobierno de amenazar ha dado resultados los últimos datos indican que no que ha estado subiendo el precio de algunos productos verdad como el tomate chile verde que uno esperaría y la papa que uno esperaría que con la cadena del viernes pasado del presidente o sea hace un par de días este tema ya se hubiese resuelto por la forma en que él amenazó resulta que no ha sido efectivo y que algunos precios están aumentando entonces la pregunta es y por qué siguen aumentando después de la amenaza del presidente que no le hacen caso al presidente estos vendedores informales quieren que los meta presos no yo creo que ellos no quieren ir presos lo que pasa que también ellos tienen una realidad de la lógica de cómo funciona la cadena de distribución es tan simple como que si compran caro tienen que vender caro en otras palabras ellos hacen un papel de trasladar los precios y simplemente lo que se le conoce como pastor o sea están haciendo un traslado en esa cadena de que si los precios suben trasladan aumentos de precios el presidente lo que está señalando también es que pueden existir abusos bueno si hay abusos se debería regular por el mismo mercado como así entre los mismos revendedores o vendedores si hay competencia los precios deberían de reflejar las condiciones de mercado es decir el que tiene precios más altos con abuso de poder o intentar abusar de poder de mercado simplemente por tener precios más altos no venderlo sino el que está a la par o a una cuadra que vende más barato entonces no ha sido efectivo y además el problema de fondo es que este no es un tema de que la hoy con los días de la lluvia no si en esto tenemos desde el año 22 que empezó a repuntar los aumentos de precios de alimentos y que se ha quedado alto y que el gobierno probablemente esté disfrazando las dificultades con decir no ahora la inflación ya está baja lo cual es cierto pero acordémonos que la inflación es una dinámica es como que yo diga vaya voy en una carretera y la velocidad es pensemos que voy en la carretera al aeropuerto y entonces la velocidad es a 100 kilómetros por hora va rápido en esa dinámica los precios van subiendo rápido le empiezo a bajar velocidad verdad y ahora voy a 70 siguen creciendo los precios pero ahora es a un ritmo de avance menor después siguen avanzando a 40 kilómetros por hora los precios en esa dinámica crecen menos pero sigue avanzando los precios que estoy describiendo que una cosa es fijarme en la dinámica de aumento de precios esa velocidad y la otra el acumulado que ha avanzado resulta que si me fijo en el acumulado desde que entró el presidente bukele hasta el último mes reportado que es mayo los precios han aumentado acumulado más de 27% el grupo de alimentos 27% eso que es es una pérdida de poder de compra para aquellos hogares que no han experimentado aumentos de salarios que es la mayoría entonces eso hace que se sienta ese ácido de que el dinero no alcanza y que no se logra cerrar el mes por muchos hogares y algunos la realidad es otra y es que están pasando pobres y otros a pobreza extrema en esa grada de afectación y entonces uno tendría que intentar decir a ver el gobierno ha hecho algo por los pobres veamos qué programas ha hecho el gobierno por los pobres no en este problema de la coyuntura no de nuevo este es un problema que ha venido avanzando los precios de alimentos desde el año 22 a ver el gobierno ha respondido a cosas puntuales como que va a subir el precio de la energía porque está más caro los costos de generar energía ha tratado de dar subsidios temporales y cuando termina después de 5 o 6 meses lo quita y volvemos a la realidad bueno esa fue la realidad hace un par de semanas que ha tenido que reconocer que el trimestre subió el precio de la energía a pesar de haber inaugurado una presa de hidro y que bajó artificialmente los precios ¿qué es eso? jugar a política de hoy no aplico las tarifas, el método, el otro trimestre sí ¿por qué? porque ya pasaron las elecciones y además porque eso es muy caro y no lo puedo seguir pagando como gobierno ese tipo de cosas está ocurriendo ¿qué más ha hecho? bueno estaban subiendo los precios del tambo de gas bueno le voy a poner otro subsidio para no afectar a los hogares eso se hizo sobre todo en el año 22 y en algunos meses del año 23 eso que los hogares no lo perciben porque la tarifa del tambo es la misma o el precio es el mismo pero hay un subsidio oculto ahí que está subiendo la factura del gobierno ¿el gobierno cómo cubre eso? lo está cubriendo con deuda así lo ha hecho con deuda entonces quiere decir que el gobierno para apoyar a las familias para que no le golpee los aumentos de precios tiene que tomar deuda a ver revisemos este es un gobierno entonces que si le quiere hacer algo de apoyo a los pobres o a las familias de medianos de ingresos o de bajos tiene que salir a tomar más deuda ¿de qué tamaño es el presupuesto del gobierno? los últimos dos años al menos ha sido de cerca de 9 mil millones de dólares ese es el presupuesto total ahí van los gastos ahí van los pagos de intereses las amortizaciones etcétera pero ojo estamos hablando de 9 mil millones de dólares ¿cuánto cuesta por ejemplo un programa de estos de subsidio o hacer algo por los pobres? que se me omití decir que no habían hecho nada por los agentes de pobreza extrema nada como programa de gobierno y ejecutar mal los programas que dejó al frente aquellos de pensión básica universal aquellos de los viejitos de más de 70 años en pobreza extrema sin ingresos a ellos tenían una asignación por año de 25 millones se ejecuta parcialmente algunos meses no se les da así han estado pregunta ¿es razonable con un presupuesto de 9 mil millones de dólares no tener la capacidad de asignarle 100 más a este ente de pobreza extrema? ¿no tiene el gobierno de decir vaya de 9 mil voy a dedicar 400, 500 millones por año aliviar la situación de los hogares ¿lo han hecho? no entonces no es un gobierno que esté enfocado a atender las necesidades de los más pobres ni aliviar los costos de la canasta básica de la población ok ¿y entonces en qué se gasta el dinero? bueno el gasto se ejecuta ¿y qué ha estado creciendo? ha estado creciendo gastos de educación gastos de salud gastos de seguridad y también ha estado creciendo dentro de eso ¿verdad? los gastos de intereses y si nos vamos a los gastos por destino económico ya no por cartera los gastos de intereses los gastos de remuneraciones principalmente entonces y puntualmente unos años los gastos de inversión quiere decir entonces que acá hay un problema de gestión se ha aumentado de manera gruesa los gastos de intereses ¿y eso es por qué? por estar aumentando la deuda porque se aumentan los gastos y se financian con deuda o sea que se están enredando en la deuda gastan más con deuda y suben los intereses y sube la deuda esa dinámica está llevando a que el mismo gobierno se enrede y el otro tema es que nos ha llevado a una situación de deuda insostenible que es insostenible que hay problemas de que se pueda incumplir el pago de eso y se ha tenido el problema incluso de hacer efectivo ese riesgo al hacerle impago a los trabajadores en el año 23 ok ese tema de los aumentos de gasto también además de los intereses se ha reportado en las remuneraciones este gobierno comparativamente con todos los gobiernos de la historia del país es el que más ha aumentado las remuneraciones en cerca de mil cien millones de dólares el aumento en los cinco años o sea el acumulado más de mil cien millones de dólares es el aumento la grada que ha subido en esos cinco años ok eso a todas luces es insostenible porque los ingresos no crecen a esa grada de mil de mil en cinco años verdad para poderlo financiar y además es clarísimo que no se pueden pagar las cuentas y en plazas ¿cuántas han crecido? más de 23 mil plazas bueno ¿alguien va a tratar de justificar de que se necesitaba más personal sanitario? sí, es cierto sobre todo por la pandemia ok uno ya no tenemos pandemia dos cinco mil digamos que ahora puede cambiar es decir ya no necesito tanto personal sanitario para la pandemia los puedo sustituir ahora por especialistas médicos ¿está ocurriendo eso? no ¿hay problemas de salud? sí ¿hay problemas de mala atención? sí ¿hay problemas de la programación de la fecha de extensión de operaciones? sí ¿hay problemas de medicamentos de escasez? sí bueno ahí tiene usted ya la realidad el otro punto es ¿y qué pasa con las otras 18 mil plazas? ¿a dónde se han ido? ¿eran necesarias? no me parece que no eso lo que está anotando es una cosa el gobierno vende un lema y es que lo público es mejor que lo privado lo público gastando en personal más de 1.100 millones de dólares es mejor que lo privado no la calidad de la ecuación ha mejorado no la calidad de la salud ha mejorado no ahí están los resultados yo creo que la medicina amarga que este país necesita es que el gobierno se la autorrecete por sus incapacidades por su mala gestión por sus malas estrategias de expansión del gasto con deuda quien debe aplicarse a la medida amarga es el gobierno él debe ajustarse y revisar sus gastos de publicidad esos gastos de troles todos esos gastos para atacar a los ciudadanos que han estado haciendo y que estén bien cuídense un abrazo y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina